Pues sí, la enfermedad de Alzheimer, como decía, es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Como decíamos, hablábamos de muchos millones de afectados a nivel mundial, 800.000 en España aproximadamente. Y hemos de decir que no, que afecta más a las mujeres que a los hombres. Digamos que de cada tres casos, dos casos afectan a las mujeres. Y no solamente como pacientes, sino también sabemos que en su gran mayoría las personas cuidadoras y también los profesionales implicados en los pacientes con Alzheimer son mayoritariamente mujeres. O sea, que es decir, afecta más a las mujeres como pacientes, como cuidadores también.